Hola a todos, mis corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Espero que maravillosamente bien, de verdad lo espero, y bueno, yo encantadísima de estar aquí con vosotros un día más, un ratito más, y muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo este momento de vuestras vidas, compartirlo. Yo os recomiendo lo siguiente, cuando vayáis a oír una lectura mía, al menos, estén lo más cómodos posible, lo más solos posible, lo más relajados posible, podéis estar perfectamente haciendo otra cosa, claro que sí, pero si vais a oír esto, tenéis que estar concentrados, esto es un interactivo, yo actúo, tú actúas, interactuamos, ¿qué significa eso? Si tú no me envías la energía correcta, difícilmente esto va a sonar contigo, yo quiero darte la mayor cantidad de datos posibles de esa persona especial, voy a averiguar vuestro futuro juntos, sí. Esto que vengo a hacer hoy, ya sabéis que no propongo lecturas, pero es que esta vez los guías vamos a llamarlos así, ¿no? me han orillado a decir, ¿por qué no les explicas cuál es el futuro que de verdad tienen juntos? Entonces, estuve dudando entre poner opciones y no, y al final me dijeron, no te preocupes porque van a haber varias energías, yo no lo sé lo que va a salir aquí, pero si es así, os las iré diciendo. Es decir, vais a tener que ir tomando de la lectura lo que sea para vosotros. No es que yo vaya a dividir en dos, esta persona es para ti, no es para ti, sino el futuro. ¿De quién es? De esa persona especial. Más bien de personas que llevan ya un tiempo conociéndose, no se trata esto de, es que lo conocí hace una semana, o la conocí, que también puede ser, puede ser que estés recién conociendo al amor de tu vida y no te estés dando ni cuenta. El caso es, tú coloca a esa persona en tu mente, sea quien sea, si es de dos días, de dos años, de veinte, de cuarenta, y tráemela hasta aquí. Vamos a ver qué futuro real hay entre vosotros. Bien, vamos allá, vamos a comenzar. Solo quiero que cuando yo esté tomando un mazo, estéis repitiendo el nombre de esa persona y nada más. El resto lo pongo yo. ¿De acuerdo? Empecemos. Al final podréis hacer una pregunta a la baraja española que no tenga nada que ver con esta persona, por favor, que os voy a hacer una lectura extensa, porque estas lecturas son para estar muy concentradas y hacerlas de forma muy profunda, ¿no? Entonces, por favor, a la española, si queréis preguntar algo que yo no os haya aclarado, perfecto, pero mejor algo que tengáis en mente, que no tenga nada que ver con esta persona, por la que me estáis preguntando ahora. Vale, vamos allá. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene en su futuro? ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué os une? Vamos allá. Bueno, sabéis que estos mazos de cartas, para quienes me siguen desde el principio, son los primeros que empecé usando aquí en el canal. No es que empezara usando yo. Yo empecé usando, yo creo que como todo el mundo, Rider-Wide. Perdón. Pero estos mazos son más, con los que yo, francamente, ¿no? Más amplío, más veo. Esa es la verdad, más veo con ellos. Así que mucha atención. Vamos allá. Repite en este instante el nombre de esa persona, coloca una foto si la tienes delante, mira sus ojos, hazle zoom si puedes a la pantalla, mirando solo sus ojos. No te distraigas ni en la nariz, ni en la boca, ni la... No, 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 los ojos. Y tráemelos aquí. Repite el nombre, respira profundo, relájate y vamos allá. Por favor, díganme todo lo que haya que saber de destino entre estas dos almas. ¿Qué destino hay aquí? Futuro entre estas dos personas. Sabes, intuyes, que esto no ha venido en una vida, esto es de muchas más vidas. Efectivamente es así, venís repitiendo patrón. No sé si este patrón es malo o es bueno. El caso es que venís persiguiéndose. Literal, ¿eh? Ciclos, planetas, esto equivaldría a la rueda, ¿no? Te están diciendo repetición. Esta no es la primera vez que tú te encuentras con este amor en tu vida. No, ni va a ser la última. Solo depende de ti que esto se pare en algún punto de los planetas que aquí muestra, ¿vale? Date cuenta que es un círculo, otro círculo, otro círculo, y esto se puede hacer infinito. Pero es que dentro del aro, del círculo, hay muchos. Esto es, habéis repetido esta vida ya muchas veces. Tenéis que hacer lo que sea ya en esta. Es que ya no se os va a dar, entre comillas digo, se os va a dar, porque todo el mundo tiene libertad. Otra oportunidad para que esto lo hagáis bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver a qué se refiere. Puede ser que muchos de ustedes estéis muy conectados con lo que tiene que ver con los animales, con el medio ambiente, con incluso los niños, la salud. Estáis volcados a cuidar de otros, ¿vale? Esto significa que tú puedes ser enfermera, cuidadora de personas mayores, de niños. Trabajes en un hospital, seas cirujano, seas incluso fisioterapeuta, des masajes, holístico, y tu persona especial tenga mucho que ver con esto, o sea también una persona que empatiza mucho con el mundo vegetal, animal, sobre todo animal. Si no es así, esta persona, te digo yo a ti, que con no mucho más, me están diciendo aproximadamente dentro de un año y medio, entenderá lo que es realmente la conexión, porque tú le estás enseñando a eso, porque tú le hablas de eso, y si no le hablas lo va a entender esta persona tan fuerte, el vínculo tan fuerte que tiene con los animales, pero yo siento que ya lo tiene. Puede ser que tenga mascotas, puede ser que tenga una granja, o puede ser que tenga animales rescatados, o se encargue, o vaya de vez en cuando a un voluntariado de estos, pero también puede ser que sea una persona que es de la Cruz Roja, eso decimos aquí, que se dedica a ayudar a los demás voluntariamente, ¿vale? Puede ser bombero, también es algo digno de mencionar aquí, porque estamos hablando de todo lo que es volcado a ayudar a los demás, ¿vale? bombero, policía, todo ese cómputo de cosas que van inclinados a ayudar al prójimo. ¿Qué os une? En principio, os une no solo los animales, no solo ayudar a los demás, la misión de vida, ¿qué os une? Os une un ciclo que venís repitiendo vida tras vida tras vida, este oráculo es de vidas pasadas también, donde en este se supone que ya tenéis que hacerlo, tenéis que lograrlo. Yo siento que lo vais a lograr, pero déjenme mirar con todos los mazos de Tarot si esto va a ser así o no va a ser así. Vamos allá. Vamos a ver. Para cada uno de ellos, aunque esto sea cuál es el destino entre ustedes, yo pregunto qué piensa. En este pregunto qué piensa Tarot Pagano, yo le pregunto qué piensa, un día a día, ¿qué piensa de ti cuando está a solas, cuando está trabajando, cuando está haciendo su vida diaria, su rutina, ¿qué piensa? Vamos allá. Vuelve a repetir el nombre de esa persona, vuelve a traerme sus ojos hasta aquí y por lo que más quieras no tengas ningún pensamiento tú, porque yo quiero leer el pensamiento de esta persona, no el tuyo. No quiero que se crucen cartas, energías y me salga la tuya. Yo estoy aquí para deciros de la otra persona, no de ustedes. El día que yo quiera hacer una lectura para ustedes, la haré. En este caso es para ver la otra persona. Vamos allá. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del consultante? ¿Qué piensas de la persona que pregunta por ti? ¿Qué piensas en tu día a día? Vamos con fuego. Necesito más energía aquí. Venga. Vamos a repetir el nombre de esa persona más fuertemente con el... Llámalo. Llámala. Tráelo hasta aquí. Bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí le tengo aquí. Ahora sí. Y también a ustedes. Vale. Estoy oyéndoos a vuestra mente decir... No sé para qué miro yo un vídeo de esto si es que yo ya no quiero estar con esta persona. Me van a disculpar que me ría. Los entiendo, ¿eh? De verdad que os entiendo, pero no sabéis cuánto. El caso es que algo dentro de ustedes se niega a decir es que esto se ha acabado así, ya, ya está. No. Esto no se ha acabado. Por eso estáis aquí preguntando a ver si hay destino, si hay futuro. Por eso os ha salido el ciclo de la repetición. No quieres, tú no quieres estar con esta persona, tú no quieres volver con esta persona. No es que no quieras, es que no quieres volver a lo de antes. Vamos a ver. Eso es lo que estoy oyendo de ustedes. ¿Por qué? He cortado por el diablo, eso para empezar. Bueno, habéis cortado. ¿Qué significa esto? Esto significa de... Es que esto que yo tengo tiene que ser una maldición. Eso es ustedes, ¿eh? Lo que estáis pensando. Tiene que ser una obsesión. Tiene que ser un enganche emocional que yo tengo ahí que no me suelto. Esto yo no sé por qué me pasa esto. Si es que este hombre no es ni siquiera lo que yo buscaba. Si es que ni siquiera es... Para muchas estoy oyendo ni siquiera es guapo. Bueno, bueno. Las almas no se reconocen por el físico. De verdad, os he oído, ¿eh? Si no es así, estáis pensando algo parecido. Sin embargo, estáis recordando. Fijaos que estáis escribiendo cartas. Estáis escribiendo. Y esos seres que hay alrededor tuya, aparte de esa cara, que simbolizaría el diablo, ¿sabéis? Estos seres son seres de luz. Te están protegiendo. ¿A qué? Como si un diablillo te dijera al oído, venga, intentad una vez más. Aunque caigas, no importa. Tú sabes que no puedes vivir sin él, sin ella. Y estos seres te dicen, no te preocupes. No tienes que hacer nada porque esto es para ti. Así se representa aquí el diablo. Y aún así tú sigues recordando. Incluso hay pétalos de rosas en el suelo. Estás recordando si esta persona te llegó a regalar flores alguna vez. Mirad, estoy viendo un ramo bastante curioso. No es normal, no es el típico ramo normal con su plástico, no. Esto es un centro que te regaló esta persona. Esto, por favor, si es para ti, tomalo, si no, suéltalo. Bastante moderno. Muy bonito. Y te encantó. Y creo que o guardas una rosa o las has secado o guardas varias o alguna... Sí, es que son rosas, pero rosas colocadas de otra manera, no el típico ramo. Rojas exactamente. Y esto tú guardas o pétalos de esta rosa o una rosa dentro de un libro o de un diario. Si esto no es así, déjalo pasar. Pero si no guardas esa flor o ese pétalo, tú has recibido flores de esta persona. Si no es así, las recibirás. Porque está pensando en enviártelas. Sí. Sí, está pensando en enviártelas. Junto con algo más. Que no te voy a decir exactamente si es un anillo o no. Porque veo un anillo, veo una botella de vino, veo chocolates y veo chucherías. Yo no sé si es que a ti te gustan mucho. Sí, como una tarta de chucherías. Eso es lo que veo realmente, esa es la verdad. Entonces puede ser cualquier cosa. O una botella de vino, bombones, más bien chucherías es lo que estoy viendo. Pero o un anillo o incluso varias cosas. Esta persona viene a regalarte algo o está pensando en, o ya te está comprando algo. Porque yo es que lo veo, sí, lo estoy viendo incluso en como... Mira, este amor tuyo, en este momento, o cuando llegues al vídeo, ha ido a comprar algo o a un sobrino por su cumpleaños, una hermana, una madre, y ha dicho esto se lo voy a regalar a ella, a él. Y está comprando algo para ti. Tú me dirás, pues yo vivo en el... a dos mil kilómetros. Bueno, está comprando algo para ti. Si es algo perecedero, lógicamente no será lo que te estoy diciendo. Está viendo de comprar algo para ti, para cuando te vea, para enseñártelo en videocámara, para mostrártelo en una foto, para decirte, mira, esto te está esperando para cuando nos veamos. Algo así. Pero para quienes sí estáis cerca y juntos, te lo va a dar. Está pensando en la ilusión que te va a hacer recibir esto. Esta persona tiene por ti una pasión, una fuerza, un deseo. Tú sacas, te lo tengo que decir como lo siento, el instinto animal que hay dentro de esta persona, a lo bestia. ¿Vale? Sí, como suena, a lo bestia. A ver, esta persona no quiere estar contigo un rato y ya se sacia. No, no se cansa. Por Dios, dime quién es. Es que no se cansa. O por lo menos, si no habéis tenido nunca nada, perdónenme que hable así, porque cuando veo cosas así, es que me están diciendo prepárate porque, bueno, eso, que no se va a cansar, que es muy ardiente. Vale, vamos a dejarlo ahí, vamos a correr un tupido velo, vamos a dejarlo ahí. Es que quiere contigo todo, corazón, quiere casa, quiere hijos, quiere envejecer contigo. Esto está pensándolo, ¿eh? Aparte de la pasión, proyecta sus fantasías de vida contigo. No sé si está casado, si está soltero o si... yo no lo sé. Luego lo vamos a ver. Pero lo que piensa de ti, desde luego, es esto. La emperatriz lo quiere todo. ¿Veis? La juventud, la mujer mayor, la niña, quiere envejecer contigo, quiere estar contigo. Mira, si tú tienes en tu casa, no solamente por el imaginario de la carta, sino porque lo siento, un huerto, o te gusta plantar en macetas cosas porque te gusta, esto se repitió o en tu madre o en tu abuela o en varias generaciones atrás. Y tú tienes un don, un talento, que es que tiene que ver algo con las hierbas o las plantas. Haces como en un mortero algún tipo de... no sé cómo se llama esto... cataplasma, algo así, y alivias. No sé de dónde has sacado esto, pero tú sabes hacer esto. Y si no es así, sabes mucho de hierbas, de flores, de plantas, o tienes un vivero, o te dedicas a vender flores, porque me dicen que esto viene heredado. También tienes contigo una señora, tienes contigo una persona que ya no está en este plano. A esta mujer le gustaban mucho las esculturas y le gustaba tener en su casa cuadros como de semidesnudos, antiguos, que no eran tales, pero cuando eso no se podía tener. Tú sabrás de quién yo me... porque yo no tengo ni idea, pero me está pareciendo así. Y esta mujer fue muy culta, mucho. Tenía muchísimos libros, cuando tampoco en ese tiempo las mujeres tenían mucho acceso, que digamos, a leer. Esta mujer está cuidando de ti y esta mujer ha hecho que tú llegues hoy día donde estás. Si tienes una carrera es por ella. A ver, no es por ella, es por ti, lógicamente. Pero ha influido mucho con su energía en ti. Estás como repitiendo la vida de esta señora en tu cuerpo. Esto tómalo solo si es para ti. ¿Cómo te ve esta persona? Así. Dulce. Culta, elegante, que sabes mucho más que él o ella. ¿Sí? Que tienes más conocimientos de todo. Madre mía. El mundo y el dos de copas y el carro. ¡Guau! Si tú me dices a mí aquí no hay nada, Sara me ha engañado por el diablo que apareció al principio. Yo te digo, mira hija mía, no te creas ni media porque el emperador, la fuerza, la emperatriz, el carro, el mundo y el dos de copas. Este hombre o esta mujer está loco por ti. No hay más nadie. Puede ser que tú hayas visto algo que no corresponde a la realidad. Puede ser que esta persona tenga que estar hablando con una ex y no le quede de otra porque tiene algo que solucionar con ella. Tiene un hijo, no lo sé, una casa, unas deudas, un algo, que digas, es que no puedo ya dejar de hablarle y ya. Y tú te has figurado lo que no es. O puede ser que alguna mujer esté intentando metérsele por los ojos con este diablo. El diablo no es traición exactamente, es la tentación. Y que en algún momento tú hayas notado, es que salió con ella aquel día, es que la llevó a su casa o es que aquí no ha pasado nada. Y esta persona piensa cómo hacértelo saber y ya lo está viendo. Mira, va ahí donde estés, yo te lo digo desde ya. Así que tú prepárate, si estás en el Congo, pues allí irá. Y si estás en la selva, bueno, pues si tú le dices, mira, el cuarto árbol a la derecha, allí se va a presentar. Carro, mundo, viaje. Si estáis lejos, donde estés, me dice, voy a ir por ti. Donde estés. Y en este caso no es para quedarse, es para llevarte. Yo voy, pero voy a por ti para llevarte conmigo. Siento que en muchas ocasiones este amor tuyo se mira al espejo o no. O se sienta y se pregunta, ¿estaré haciendo bien? ¿Será la mujer de mi vida, el hombre de mi vida? ¿Me dirá que sí a lo que estoy pensando? Tiene dudas de ti, ¿eh? No tú de él, que también las tendrás, sino que este hombre o esta mujer a mí me dice, es que no sé exactamente si ella me ama lo suficiente. Ojo con esto. ¿Cómo te ve? Como una diosa, un elemental. Como un dios. Los amantes. Tiene que decidir un camino, pero no un camino entre dos personas, no. Un camino, simplemente. Vamos a ver si se entiende esto. O marchar con el resto del grupo, de la gente. O tomar este camino. ¿A dónde le lleva? Aquí hay una anciana y hay un niño o una niña. Hacer su vida contigo o continuar su rumbo. No entre tú y una mujer o entre tú y un hombre, sino una vida u otra. Eso es lo que está pensando. Decidiendo. Que ya lo tiene decidido, pero ha estado decidiéndolo pensándoselo mucho tiempo. Es una persona que se ha estado disfrazando. No te lo voy a negar porque lo estoy sintiendo fuerte. ¿Qué significa disfrazando? Es camaleónica. Ha hecho durante bastante tiempo lo imposible para que tú, en primer lugar, no supieras que era él o ella. Redes sociales, si es que las tenéis. Y si no es así, te ha estado espiando sin que tú te dieras cuenta. Ha estado averiguando de ti sin que tú te dieras cuenta. Y sabe más de ti de lo que tú crees. Pero es cambiante. ¿Qué significa? Es cambiante. Que no me quiere. Que me quiere a veces sí, a veces no. No. Sino que en su estado de ánimo cambia mucho. Entonces tú a veces te sientes así. Pero me querrá. Te pasa como a él. O este pronto que de pronto ha tenido que significa que es que ya no siente nada por mí. No. Esos arranques, esos impulsos, este camaleón se lo ha dado la vida. Esta persona hace eso la mayor parte de veces para protegerse y para que no se le note el sentimiento. Que es una tontería, sí, pero es así. Se ha criado en esto. Está acostumbrado o acostumbrada esta persona por la que tengo varias energías, pero una de ellas es estoy solo. Estoy sola. Hago mi compra solo. Limpio mi casa solo. Cocino solo. Todo lo hago solo o todo lo hago sola. Soledad. Valerse por sí mismo. No quiera más nadie. No tiene más nadie. No necesita más nadie. Pero también es cierto que en otras energías aquí hay alguien que hace todo por él o por ella. Y de algún modo siente que dejar a esa persona sería dejarlo o dejarla en la más absoluta tristeza. Esta vez no es. Esta vez yo no te puedo decir, corazón mío, que es que esta mujer o este hombre sean malos. No. Te digo que es que realmente aquí sí hay un sentimiento por parte de esta persona. Si es que hay alguien más. Y le da muchísima pena el dolor que le puede causar a esta mujer o a este hombre. Porque es que no tiene más nadie. Está sola o solo en el mundo. ¿Estáis entendiendo? Pero para la mayor de ustedes, mayor parte, esta persona está sola. O está pensando ya en quedarse sola, valerse por sí mismo, porque puede hacerlo. Sabe cocinar perfectamente y si no perfectamente se apaña bien. Sabe hacer sus cosas. No necesita de una mujer o de un hombre. Soledad. Mira. En sus pensamientos ya tenemos a las de copas. Fijaos que he dejado aquí. Has elegido. Todas estas. En sus pensamientos, fíjate todo lo que ha salido ya y ya te ama. Pero ¿qué pasa aquí? En este tarot y en otro más que tengo. Las copas son vacías. Están vacías. Eso no significa que no te ames, sino que esta copa de amor que tiene para darte, solo la puedes llenar tú y te la está ofreciendo como diciéndote, por favor, lléname, lléname de amor. Por eso la copa sale vacía. Al lado hay un lago y tú eres la única o el único que eres capaz de encender el amor de esta persona, de llenar el amor, las expectativas de esta persona. Te digo que te ha estado vigilando y lo está haciendo. No vigilando. La palabra no sería vigilando. Observando. A veces se ríe. Esta persona, por lo que piensa de ti, en algunas ocasiones se ríe de las cosas que tú pones. No sé si es que tú eres bastante simpática o simpático, gracioso. Bueno, pues le haces gracia tus publicaciones, tus cosas. Se ríe contigo, ¿no? Incluso a veces, no me malentiendas, por favor, de tu inocencia. Sí, es así, ¿no? Y eso le encanta de ti también. Es que ves, es una mezcla de dulzura, paje de copas, paje de bar, perdón, 10 de bastos, con es que no puedo, es que no llego, esa eres tú o ese eres tú. Es que me cuesta la misma vida, pero lo haces. Y eso le hace gracia. Sabe que en alguna ocasión, si no hace muy poco tiempo, te ha decepcionado, ¿eh? Lo sabe. Ahora quiere, con esta copa que viene a ofrecerte estas dos, resarcir lo que hizo. Pero tú estás ahí, estás, porque tú no te has ido. Estás sentada, no te estás marchando, pero le estás dando la espalda. Y estás mirando solo las copas derramadas. Date cuenta que te está pidiendo una oportunidad. Y que te va a pedir una oportunidad hasta por signos, hasta por lenguaje de signos. Está pidiéndole a Dios, al todo. Está rogando para que tú estés con esta persona. Eso es lo que piensa. O sea, ¿es mentiroso? Sí, sí, sí. Sí, sí lo es. Sí. Mucho. Sobre todo cuando es alguien que, como no le gusta que se metan en su vida, es una persona bastante, un personaje que tengo yo aquí bastante peculiar, ¿eh? Buena persona, sí. Sí, pero muy arisco a la hora de que, hasta aquí te dejo paso. No me gusta que te metas en mi vida, ni me preguntes, ni me, no me, no por ti, sino por los demás. No quiere que se metan, no le gusta hablar de su vida. Me parece muy bien. Por eso miente. ¿Estás casado? Sí. ¿Estás divorciado? Sí. Eso a la gente de su entorno, de a pie, de los que, porque se ve que esta persona no pasa desapercibida. Tiene un entorno. Puede ser ciertamente algo popular o puede ser que tenga sus redes, yo no lo sé. ¿Te gusta la pasta? Sí. ¿Te gusta lo...? Sí. ¿O no? Miente. Miente como un bellaco y en algunas ocasiones te ha llegado a mentir a ti al principio. Y se lamenta porque después te ha dicho la verdad. Y si no lo ha hecho, lo hará. Está pensando, hay que ver cómo le he mentido. Que yo no tenía que haberle dicho esa mentira en esa ocasión. Yo no tenía por qué. Y te va a confesar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que eres la estrella que le guía. ¿Cuál es la verdad? Que hubo un momento en donde quisieron tirar de él. Por favor, observa. Lo toman del brazo. Este hombre o esta energía mira para un sitio. Esta te tira para otro. Quiere tirar de él y no puede. Eso también te lo ha ocultado. Y tú, y esto es de lo que más se lamenta, te has sentido así. Cuando aquí hay dos novias, ¿no? O dos damas, con su ramo de novia, tú te has sentido agachando la cabeza. Y lo sabe, ha dicho, esta persona piensa. Nunca debí haberle hecho pasar esa situación. Nunca debí haber dicho eso delante de estas personas. Ya tú sabrás a lo que yo me estoy refiriendo. Esto es todo lo que está pensando que no es poco. Vale. Intenso. Muy, muy intenso. Pero, ¿qué hay amor? Bueno, en su mente, todo el del mundo. Vamos a ver luego. Ahora en lo que siente. Si se corresponde a lo que piensa. Porque hay personas, sí, que se enamoran mentalmente. Sí, mentalmente, de mente. Pero el corazón no acompaña. Y si no acompaña el corazón, la mente se esfuma, se pierde. Ese amor se desvanece. El que permanece es el que se te arraiga en el corazón, en el alma, en las entrañas y no se va. Por más que intentes echarlo. Ese es el amor. Por eso miro el alma. ¿Qué siente? Cuando yo pregunto qué siente esa persona, entro en sus entrañas. En sus sentimientos más profundos. Y no me pueden engañar. Así que necesito que en este instante vuelvas a traerme a esta persona. Olvides rencores todo lo que haya pasado. Y vamos a ver qué sentimiento hay. No te preocupes que te voy a decir qué destino hay. No se me va. Porque es lo que vengo a decirte. Pero eso lo diremos en el siguiente mazo. Y si me van diciendo los guías algo. Y con otros oráculos que voy a usar y otras cosas para ti. No te vayas porque aún hay aquí muchísimas más. Bueno. Vamos a ver ahora sí qué siente. Vuelve a traer por favor a esta persona a tu pensamiento o no. Vuelve a mirarle a los ojos. Repite el nombre de esa persona y tráemela hasta aquí. Vamos allá. ¿Qué siente? Vale. Vamos a ver. Siente que ahora mismo te tiene que proteger de algo. Siente que ahora mismo no puede. Todo lo que te he dicho que piensa, lo piensa. Y lo piensa todos los días. Pero siente que en este momento tiene que solucionar algo importante en su vida. Y si te está apartando, hay contacto cero, no hay nada. Es porque o ha desaparecido de la nada, te quiere proteger de algo. Puede ser de una ex, Sara, sí. Puede ser de una ex o de una pareja, puede ser. Que te aseguro que va a terminar con ella. Pero esta persona, esta mujer o este hombre no es sano. Te puede poner en peligro a ti. Vale. Es dañino para ti. Te lo aseguro. Por eso está haciendo, por eso ha desaparecido. En la mayor parte de los casos. Si tú me dices, no tiene a nadie, te diré. ¿Estás solucionando algo con alguien? Puede ser un padre, una madre, un hermano, no lo sé. Que por alguna razón aquí tiene un conflicto. Estas personas tienen un conflicto. No sé por qué razón no quieren que este hombre o esta mujer esté contigo o tenga una pareja. Y te está protegiendo de algo. Te protege. ¿Qué siente? El deseo desde luego no se le va ni en el sentimiento. Hazte bastos. Siente que lo vuestro tiene que empezar ya. Que se le está yendo el tiempo. Que se le está yendo la vida. Que te está haciendo llorar. Siente que se le va de las manos, si no se da prisa, la mujer de su vida o el hombre de su vida. Eso siente. Siente cada una de las lágrimas que te ha hecho derramar. Y siente dolor en su alma de no haberte conocido antes, me dice. No sé por qué. Siente que tiene que darse prisa, caballero de bastos. Siente que ha sido cruel, egoísta y que ha pasado por encima de muchas personas y cosas por su bienestar. Observa que aquí pisa un cráneo. Rey de oros. Siente que ha sido materialista. Siente que ha mirado solo por él. Siente que no te ha dado lo justo, lo que tú merecías. Y te ha hecho llorar. Que siente. Siente que tiene que luchar. Siente que tiene que luchar. Siente que tiene que ir de verdad a por ti. Siente que se quiere mover el carro. Pero también sabe y siente que si no se rinde con algo tira la espada y termina rindiéndose no va a avanzar lo vuestro. Vale. Aquí tenemos un problema. Un dilema más bien. En sus sentimientos me están diciendo que esta persona no es que se contradiga. Es que... ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo me lo está haciendo llegar? Para que lo entiendas. Te lo voy a explicar coloquialmente o más vulgarmente para que me entiendas. Me dice es que yo no puedo hacer ahora mismo lo que ella quiere. Porque si yo hago lo que ella quiere cae mucha gente. Si yo hago lo que ella me pide esto es un caos. Y si yo voy ya es precipitado. No puedo y no lo entiende. Pero no es por falta de amor. Es porque ahora mismo no puede ser. Ahora mismo. Sin embargo daos cuenta que en su pensamiento todo el tiempo está hacerlo. Y pensar en hacer una vida contigo. ¿Vale? De hecho va a venir es caballero de copas a ofrecerte su amor su copa. Vas a tener noticias. Siente que te tiene que decir algo. Pero no te va a decir algo referente a los sentimientos sino algo que tiene que ver con él. Te lo va a explicar. Mira te va a dar una explicación de algo que tú le has pedido y se ha quedado callado o callada. Entonces vas a recibir como una llamada o un aunque esto no es acción se mezcla también porque su sentimiento es tengo que decirle y aclararle esto porque esto no es así. Te va a aclarar algo. ¿Vale? Estas son las que han querido saltar. Vamos a ver. Y aquí hay alguien aquí hay alguien que es que además alguien que se oculta que se esconde que no da la cara que tiene doble cara y no tiene ninguna buena intención más bien tiene maldad en su cara. Si vivís cerca me están poniendo una escena donde hay no sé si una vecina o un vecino que siempre está pendiente o que alguien se ha enterado si lo vuestro es oculto o se han visto y esta señora hay que tener mucho cuidado con ella o señor y es como del entorno vecindad cuidado con eso esta persona siente este amor tuyo siente si yo me expongo y la expongo o lo expongo esto antes de empezar se va a tener que terminar quiero hacer las cosas bien ¿vale? Por eso quizá está alejado de ti ahora estas no las puedo poner boca abajo ninguna estas no mira corazón mío esta persona si está cerca de ti ya ha pasado más de una vez incluso por tu lado o muy cerquita de ti y no te has dado ni cuenta o con el coche o caminando porque se ha escondido esta persona se esconde para verte y ha llegado incluso a derramar alguna lágrima no te voy a decir llorar por los rincones por impotencia ¿vale? si hay un parque en común donde sacáis perros donde tenéis perros o sacáis mascotas dijo yo no voy más para no encontrármela pero desde lejos te observa si tú hablas con alguien en ese parque sea hombre sea mujer está pendiente muy pendiente de cada paso que das siente que te tiene que confesar la verdad para algunas algunos de ustedes siente que tú le pediste o querías un hijo de él o de ella y no llegaste a dárselo y si te llegaste a quedar embarazada este niño no vio la luz se perdió no llegó a nacer algo así y eso eso es algo que tú escondes o que tú no has llegado a decirle y si se lo has dicho eso le duele en el alma le duele en el alma para otra gente para otras de ustedes habéis llegado a ser mamás de este hombre y no lo sabe siente que estáis destinados desde que nacisteis la estrella pero aquí la estrella me anuncia está con dos niños desde que nacisteis dice yo nací para ella o para él ella o él nacieron para mí vinimos es una estrella fugaz que evoca la estrella de Belén vinimos a este mundo a encarnar para conocernos esta persona es muy desordenada también te lo digo tiene como una especie de cuarto o de trastero o yo que sé que es esto un garaje un algo donde acumula muchísimas cosas que no le valen para nada y que tú si has tenido oportunidad de ir a su casa o habéis tenido una relación en más de una ocasión le has dicho por Dios arregla esto y si habéis tenido convivencia más arregla este trastero déjame que lo haga yo pero saca cosas de aquí que aquí no se puede pasar que estoy yo algo así ¿vale? es alguien que acumula 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 cosas eso es una carencia que no es bien al caso pero es una carencia esta persona siente cada vez que baja a ese lugar o va a ese sitio lo que tú le decías o en su cuarto puede ser que a lo mejor tenga muchas cosas mucho de algo o coleccione sea compulsivo coleccionando algo o guardando cosas y piensa o es desordenado también puede ser si no es compulsivo es desordenado muchísimo cada vez que deja algo por ahí tirado se acuerda mucho de ti pero ¿por qué haces esto? incluso aunque no se hayáis llegado a conocer en persona si lo habéis hablado tú le has dicho no, el orden es necesario tienes que intentarlo o ponte a limpiar tu cuarto ordena esto cuando se acuerda mucho de ti sonríe siente que te ha hecho esperar demasiado siente que te está haciendo esperar mucho reina de copas que eres su reina de copas te ama ¿qué siente? te ama la justicia también siente que no ha sido justo contigo que no ha sido vuestro momento aún pero que llegará sí, llegará llegará esta persona siente en su alma con la estrella el mundo reina de copas y la justicia que seréis pareja y que no hay quien lo baje de ahí es decir que por fría que te pongas frío que te pongas tú y él o tú y ella terminaréis juntos el sol y terminamos con la rueda no es que esta persona se lo esté dejando todo al destino es que está diciendo necesito rueda sol saltar cuando las cosas estén claras aquí en esta rueda hay un hombre que va a saltar una persona una energía que quiere saltar acordaos que empezamos con esta energía esto o saltas y detienes esto o sigue girando ¿hasta dónde? pues no hay fin o se estrella el carro este la rueda de carro o salta igual que aquí o lo hacéis bien ya o vais a tener que repetir vida cosa que no creo porque la mayor parte de nosotros ya no estamos para repetir vidas está diciendo cuando sea el momento provicio yo lo vea claro voy a saltar bien ahora sí vamos a ir con ese destino mira tu destino te puedo decir desde ya con esta persona que era vivir todo esto que estáis viviendo todo desde la última coma ninguna cosa ni una palabra ni haberse sentado a comer y coger un tenedor en vez de una cuchara cuando era una cuchara es casualidad todo cada una de las cosas eran necesarias vivirlas estáis repitiendo literal vida bloqueo del alma se ha querido caer repitiendo cuando digo repitiendo no es bueno hemos vuelto aquí a ver no exactamente igual a la otra no has tenido déjà vu déjà vu o déjà vi como se diga con esta persona en tu vida porque es que la estás repitiendo literal siempre en cualquier vida por muy repetida que sea puedes cambiar puedes saltar puedes hacer parar esa rueda y eso es lo que se te está pidiendo que la pares o que esta persona la pare vale vámonos ahora sí a qué hará vamos a ver con 78 puertas qué puertas va a abrir cuál es el destino qué hará qué harás caballo de copas por supuestísimo va a ir a buscarte y va a ir con un regalo al principio te lo dije te lo repito va a ir a buscarte cuando digo va a ir a buscarte que no quede me va a buscar porque me va a llamar me va a poner un whatsapp no te va a ir a buscar a ti a tu persona para qué para llevarte con él o con ella y yo siento que va a ir hasta la puerta de tu casa qué quiere esta persona cuál es el destino 10 de oros formar familia lo tiene clarísimo es que lo tiene pensado hasta el más mínimo detalle y sabes por qué lo tiene pensado porque ya lo ha vivido contigo estáis repitiendo vida ambos no te vayas a creer que eres tú sola o tú solo ambos estos sueños que tú tienes y que él tiene o ella tiene se repiten una y otra vez en vuestro subconsciente y os comunicáis en sueños porque astralmente estáis intentando arreglar lo que físicamente no podéis es decir la vida repetida ¿vale? esto se da en esta vida destino vamos a empezar con el destino rueda de nuevo impulsivamente va a ser algo va a escribirte algo en papel o es una nota con un regalo o es una pequeña carta nota y te la va a dar en mano o va a hacértela llegar con un cesto de algo algo que para ti va a suponer un grandísimo paso y te va a dar muchísima ternura en esa nota quizá te ponga algunas palabras que tú no entiendas o que no entiendas muy bien el significado y te va a poner unas siglas también una fecha que tampoco vas a entender acuérdate de lo que te estoy diciendo y esto va a ser muy pronto seis seis y seis los tres seises el seis muy al contrario de que los tres seises sea el número de la bestia y tal como dicen por ahí en fin vamos a dejarlo pasar es un número de materia es muy fuerte muy potente el número seis muchísimo tiene mucho poder ¿qué te quiero decir con esto? que esto se tiene que dar sí o sí se tiene que dar se va a dar si tú has conocido ya a esta persona estando con otra o esta persona tiene pareja esta persona se decide por ti si esta persona ha sido parrandera parrandero mujeriego mujeriega mujeriega bueno como sea de andar con muchas relaciones esto frena para y esta persona es que yo te digo que ya te está idolatrando pero esta persona cambia por completo y te pide perdón destino está en juicio vais a ver caer personas que han hecho o han intentado hacer que lo vuestro no se dé hasta con el pensamiento y de pronto vais a ver que esa gente de buenas a primeras ya no llama ya no escribe ya no aparece ya no sale ya no está este amor tuyo toma una decisión el emperador que es quedarse contigo te va a invitar a comer si esto es un almuerzo te va a invitar a comer además en un sitio bastante caro o lujoso algo así porque no yo no estoy viendo un picnic en el campo no yo estoy viendo algo es que te quieres sorprender con algo y si vive en la otra punta del mundo igualmente cuando os veáis porque te va a ver seguro el viaje lo vi esta persona va a viajar y te va a dar ese regalo y todo lo que he visto esto es así porque es destino ya lo habéis vivido antes te va a invitar a comer y en esa comida recuerda que va a haber algo un antes y un después porque te diga algo no exactamente es por algo que vais a presenciar algo que vais a ver mira si este hombre es médico o esta mujer vas a verle como salvarle la vida a alguien en un restaurante o vas a ver hacer algo por alguien inaudito si si como suena incluso aunque no sea médico aunque sea enfermero o voluntario bombero no lo sé pero un acto heroico ya te digo que esto va a ser para ti impactante te vas a dar cuenta de lo que está hecho realmente esta persona o de lo que está hecha acuérdate de esto esto se va a dar también aquí es donde empezáis de nuevo el cero y el uno claro ¿qué es lo que va a pasar? vas vas a dejar de dudar vas a dejar de sentirte inexistente invisible fíjate que carta representada por el diez de bastos es como un arlequín que está atrapado pero nadie lo ve tú te sientes ahora mismo así que no te ve no no pienses eso porque esta persona atravesará lo que sea con tal de ir a buscarte date cuenta ha estado enfermo o enferma o va a estar un tiempo un poco fastidiado o fastidiada y padece de dolores esto es crónico yo no sé si tiene porque tenga alguna rodilla algún codo las piernas no lo sé la espalda pero tiene un dolor crónico también va con una vida anterior y también fue así en una vida pasada por algo es con lo único yo veo negativo que puede ser que tengas que lidiar una persona que continuamente tiene dolores pero no son dolores que le impidan hacer un día a día de hecho es una persona incluso que puede ser bombero ya te digo y para ser bombero hay que estar muy en forma pero hay un dolor ahí que tiene que estar manteniendo raya bien con ejercicio bien con lo que sea y va a empeorar en estos días qué bonito hazte copas fijaos cómo se representa aquí con la pila de bautismo qué va a pasar pues ya lo tienes el nacimiento de lo vuestro vuestro destino es estar juntos unidos esto tenéis que saber que se está poniendo un juicio yo no he visto aquí la justicia he visto el juicio qué significa el juicio se está valorando si os merecéis esos son ustedes vuestros yo superior estar en esta vida ya juntos o no y yo creo que lo estáis logrando cuál es vuestro destino estar unidos juntos pese a todo esté casado esté soltero esté casada esté soltera estar juntos acuérdate de mis palabras maravilloso aún nos quedan muchas cosas por vivir pero yo te diría que nos queda tanto tiempo para estar juntos vamos a verlo con números vamos a verlo cuánto falta para que esta historia se dé nueve nueve cinco nueve de mayo ¿me voy a casar Sara? sí 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 es que me estás diciendo los guías di que sí te vas a casar si tú no quieres casarte lógicamente vivirás con esta persona nueve de mayo recuerda esa fecha no sé ni en qué cae puede ser que sea una boda civil o por el rito de la religión que tú no sé seas o sea esta persona nueve de mayo recuerda el mes de mayo y los primeros días de mayo entonces se va a dar esto no es que vaya a volver volver va a volver mucho antes de hecho ya está en tu vida y si ha desaparecido o no te escribe te va a escribir muy pronto esto es cuando se va a dar nueve de mayo si mayo ha pasado para el siguiente mayo cuando veas este vídeo ¿bien? muy bien el nueve está muy marcado puede ser que esto se empiece a procesar nueve de la mañana nueve de la noche está muy marcado también pudieran ser nueve semanas pero yo he pedido una fecha nueve del cinco nueve de mayo vale ahora sí os voy a sacar el por qué estáis viviendo esta historia y esto aún no se ha dado a ver qué te dice tu yo superior tu yo del futuro o qué te recomienda que hagas ¿por qué? ¿qué tienes que recordar? la vida en el cuerpo físico es sagrada gracias a él mi alma puede cumplir con su propósito crecer y evolucionar por lo tanto honro y cuido mi cuerpo con amor y gratitud mira no sólo vais a fusionar vuestros cuerpos que siento que estás deseando de tener un contacto un piel con piel con esta persona esta persona también contigo si tú en algún momento has sentido que no eres lo suficientemente atractiva o atractivo físicamente hablando para esta persona te estás equivocando te ve salió un elemental como lo más bonito que hay en la tierra por favor cambia eso te están diciendo ya cometiste este error en una vida pasada no lo hagas otra vez si tú consideras que te sobran unos kilos o que te faltan ponte a trabajar en ello pero por ti no porque creas que a esta persona no le gustas porque anteriormente y en una vida pasada esto se terminó también por tu complejo no te sentías merecedor merecedora o te veías menos o pensabas que tú tenías una tara un defecto que esta persona no y era tu mente hiciste que esta persona se alejara no lo repitas ¿vale? a ver qué más qué más no tienes que repetir la paz es el encuentro interior con las vale vale mira vivisteis una vida de guerra continua batalla pelea discusión no te creo vete de aquí te cierro la puerta a portazos no malos modos no sino idas y venidas y nunca le creías está diciendo no repitas esto si vuelve y te dice mira vengo con esto y vengo a darte esto créele no caigas en el mismo error ¿vale? si te llama y tu tendencia es a yo qué sé a darle un grito o a decirle mira a mí no me llames más deja de ser impulsiva impulsivo no cometas ese error no repitas patrón mi destino es la confirmación del plan que yo mismo diseñé ¿os estáis entrando bien? vale mi destino es la confirmación del plan que yo mismo diseñé antes de venir a esta vida es la confirmación de mi libre albedrío está claro que tú puedes decidir si repites vida con esta persona y esto no se concluye o cambias esto ya lo viviste 4-4 repetición y te dicen aquí lo que tienes que hacer para no repetir y aquí te lo confirman no te pueden hablar con más claridad tu yo superior te está diciendo despierta ya para si lo amas la amas detente no sigas por ahí porque vas a tener que volver otra vez a hacer lo mismo ¿por qué? porque es tu mitad ¿por qué? porque estáis destinados a encontraros vida tras vida hasta que lo hagáis bien y yo siento que en esta vida ya toca lo he visto además esta vida ya sí es unión tú me dices ahora tengo 80 años te vas a unir a esta persona aunque sea para vivir 12-13 años más te lo aseguro sabed que son lecturas generales y que no con todo el mundo eso es imposible yo sería Dios entonces ya me guardaría mucho de 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 siquiera vamos ni decirlo pero sí que si tú has enviado la energía correcta que siento que sí esto va a sonar con un 80-90% de ustedes y va a ser así pues yo he pedido a mis guías que para la mayor parte de ustedes se revele lo que va a pasar y te están avisando que si repites estos patrones se te puede ir ojo que te lo están diciendo bloqueo del alma todo lo que tú has vivido con esa persona y lo que vivirás a partir de ahora ya estaba escrito ¿por qué? porque lo has vivido no repitas quédate ya con esta persona si es tu amor dale esa oportunidad trata de suavizar las cosas sé sutil que no te gane el ego te lo digo a ti porque no se lo puedo decir a esta persona si me estuviera viendo se lo digo también pon de tu parte y si no funciona entonces déjalo ir y quién sabe al final tú siempre decides ¿esto es sentencia Sara? no tengo que repetir otra vez vas a repetir de esta vida pero tú igualmente en la que viene puedes no elegir a esta persona claro que puedes y vivir una vida maravillosa con alguien pero vas a amar a esta persona también esto es así esto es lectura de destino y a mí me ha salido esto los que crean bien y los que no pues déjalo pasar ¿vale? esta es tu lectura impresionante muy fuerte muy bonita extraña también bueno como la vida misma y bueno yo quiero ver ahora para finalizar como siempre algunas iniciales palabras que vais a tener que tener en cuenta en estos días importantes para vosotros o en este tiempo y quiero ver también algunos signos esto es solamente para complementar la lectura que ya sabes que lo hago cuando no pongo opciones vamos allá signos si no sale tu signo o el de esta persona no te preocupes tenemos Virgo y mucho de cáncer arriba cáncer Aries Piscis Géminis no me extraña la repetición de vida por Piscis y Géminis no me extraña no por estos dos no me extraña Sagitario Acuario y Tauro no se repite ni una sola claro tenemos algo de Tauro tenemos todo agua aire fuego tierra puede ser cualquier signo bastante de cáncer y tenemos Virgo Aries Piscis Géminis Sagitario y Acuario todo los que no me extrañan son Piscis y Géminis vamos ahora sí con esas iniciales quiero sacar solo iniciales no voy a hacer hoy lectura de caracoles aunque salga alguna vamos a dejarlo ahí pero quiero sacar iniciales ha salido solo uno vale han querido decirte P y N están a punto de unirse en días P y N vale M R N S G V A hay muchas N aquí E H C P O O repetida hay también hay cuatro N y cuatro A es Q Y T y W pero yo estoy también escuchando me dicen todas las iniciales que comiencen por J tanto de hombre como de mujer J vale así que vamos a ver qué letras hay aquí música puede ser que a esta persona también le guste la música no lo sé esto solamente tómenlo si suena sanación os lo he dicho o sois sanadores o os dedicáis a esto o veterinario algo de esto estáis muy vinculados con lo que es el medio ambiente los animales la sanación cuidar de los demás y eso viene de vidas anteriores estáis creciendo cada vida que se repite siempre hay algo un poquito diferente porque vamos avanzando no significa que porque se repita una vida repetimos cursos no en todo se aprende algo y en todo se evoluciona pero para unir para unirse hay que hacerlo bien hay que dejar el ego de lado vale continúo vicio ganancia monte ramas remos moto tiza acecho esperanza especies amor amor estilo moda sargento sargento alcohol monje monja monje monja aciertos aciertos salto maracaibo montserrat sexto sexto huérfano madre sombra pesca mar talento tesis villa mina mina cueva joyas vasos telas bueno pues he tenido que cerrar los ojos y no mirar para escuchar lo que me estaban diciendo estas últimas las últimas palabras que he dicho por favor tenganlas tenganlas todos muy en cuenta vale es importantísimo esto parece que es una tontería pero no lo es y como es una lectura de destino hay que tenerlo muy muy en cuenta ¿por qué Sara? bueno pues porque puede ser que algunas de las palabras que me han canalizado o yo he leído han colocado los guías para que para daroslas tengan mucho que ver con lo que va a ser vuestro destino juntos en común o juntas bien ahora sí mis amores vamos a ver esa pregunta que tú tienes a la baraja española del tema que tú quieras lo que quieras saber si esto es un sí o es un no bien si tú quieres saber de un hijo bueno pues di su nombre y pregunta bueno pues sacará ese examen volverá a mi casa estará bien si quieres saber de un amor yo te recomiendo que de este no preguntes porque puede ser que se te vuelvan es decir que te lo cambien todo la española habla de una forma muy diferente al tarot lo he dicho millones de veces al español no se le pregunta igual que al tarot es muy distinta así que una pregunta concreta voy a probar esto me va a salir esto me embarajaré algo que tú quieras o desees pon la palma de tu mano observa el punto blanco y haz tu pregunta cuando la tengas continúa dale pausa si necesitas y continúa te aclaro que yo no respondo por ninguna red social significa que si me buscas en instagram facebook tiktok cualquier red y alguien te contesta que tú crees que soy yo eso es mentira yo no contesto por ninguna red social solamente por mail a naya desol 111 arroba gmail punto com y no soy yo quien contesta tengo alguien que me ayuda que contesta y os dice los pasos a seguir para una consulta hay dos meses de espera con lo cual ténganme un poquito de paciencia porque soy yo sola para las lecturas eso sí os lo aseguro esto no es un gabinete estoy yo nada más trabajando así que por eso tengo siempre casi siempre mes y medio dos meses de espera bueno mis corazones vamos allá con lo que estás preguntando si quieres participar en una lectura gratuita que todos los meses regalo bueno pues lo único que tienes que hacer es seguir los cuatro pasos que hay en cada comentario fijado y si quieres acceder a mis redes las de verdad pero no me preguntes ni me busques por allá para pedirme consulta están enlazadas en cada comentario fijado esto es un sí o eso no por favor díganme sí o no mira yo ya lo saben no no y hemos hecho tirada de destino esto corrobora que todo lo que he dicho se va a dar que estás en la lectura y el tiempo y el momento correcto sí totalmente a lo que hayas preguntado hasta lo más imposible ahí lo tienes anda inicio de algo dos haces pero yo me quedo con el corte sobre todo con el corte que yo levanto que es el de abajo no voy a seguir no puedo hacerlo cuando corto por esta porque no quiero que os vaya mal no quiero que es que es un sí a todo victoria éxito empieza ya a dar las gracias porque esto se va a dar como tú quieres si has preguntado me engañan no es un sí es un vamos no se te pasa ni por la mente porque tú tienes la victoria vale si has preguntado estoy embarazada si tú quieres es un sí si no quieres esto es un no es victoria para ti siempre ok yo no te pongo ni una más porque yo no quiero reventar esto os mando un abrazo gigante mil bendiciones muchísimas gracias por estar aquí por esta gran lectura de destino que os he hecho que me habéis permitido haceros y bueno pues os envío mil bendiciones hasta muy pronto cuídenseme mucho chao